Muy buenas gente Hoy quería hablar de De esto que nos van a dar ahora Que es algo que bueno Podemos usarlo demasiado a la ligera Me parece a mi Es una carne que da 5 millones de experiencia A un personaje 5 millones de experiencia Es la experiencia máxima Que necesita cualquier personaje para subir Los legend necesitan 5 millones Algunos personajes de De 5 estrellas necesitan 4 millones Y recomiendo usarlo para personajes así O sea concretamente ¿Veis? 5 millones No es que se lo vaya a dar ni mucho menos Era para que vierais todo lo que da Recomiendo muchísimo Guardarlo Para Para algún 6 estrellas Aunque todavía nos toque No está de más tenerlo ahí Si queréis gastarlo en algún 4 estrellas Que veáis que sea difícil de subir de nivel Raid Boss no Porque eso se sube en bastante fácil Así que ahí lo tenéis También decir que viene Tiene una especie de subofest Con frame points De personajes Farmeables Así que Habrá un vídeo sobre eso Y nada Deciros que guardéis esto Muy bien Porque seguramente lo necesitéis Eso ha sido todo Un saludo chavales Y nos vemos en la próxima Un saludo chavales Un saludo chavales Un saludo chavales Un saludo chavales Un saludo chavales